Hola Malenita, te saludamos desde Salinas, tu tío Diego, tu tía Marianela y tu prima Natalia. Nos sentimos muy orgullosos por tus logros y muy felices porque has alcanzado tu graduación. Sigue adelante, mil bendiciones, un abrazo a la distancia. Malenita preciosa, felicitaciones, disfruta mucho de tu graduación, es una nueva etapa que comienza para ti. Felicidades y todas las bendiciones, te queremos mucho. Felicitaciones prima.